Querido Capricornio, me encanta poder compartir contigo este momento. Soy Betty Villalba y esta semana estamos trabajando con la energía de los ángeles en oraciones espectaculares a través del oráculo de mi gran maestro Kyle Gray. Este es un maestro de Inglaterra y ha sido uno de los grandes colaboradores del programa ELCA ya que puse un conjunto de información para que tú puedas convertirte en experta lectora en cartas angelicales. Ese es el programa que realicé con más de 12 maestros y evidentemente tiene mucha información y te convierte en esa experta. Así es que sin más ni más, vamos contigo querido Capricornio y el mensaje es nada más y nada menos que señales del cielo. Espectacular. Mira, y la oración de esta semana que los ángeles te invitan a realizar es Doy gracias al cielo por enviarme recordatorios de su presencia. Honesta y sinceramente, presta mucha atención a las señales que te envían los ángeles en esta semana. Eso quiere decir de que ellos quieren estar contigo como que de una manera más tangible, enviándote a lo mejor números más consecutivos, plumas o alguna revelación en el sueño. Sea cual sea ese gran mensaje o la señal que te envían, yo te leo en comentarios, así es que compárteme. Soy Betty Villalba y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.